Al oro, la calle en que nos dimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro, las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía, adoro, la forma en que sonríe, y el modo en que a veces me riñes. Adoro, la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y esperes mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sombra, eres mi noche de amor. Ay, adoro el brillo de tus ojos. Adoro, lo dulce que hay en tus labios rojos, adoro, la forma en que suspiras. Y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y esperes mi existencia, mi sentir, eres mi luna.